Yo había ido a un montón de sitios. Mira, de aquí a la mitad no los conozco. Conozco a Pepe, conozco a Manolo, conozco a Zucena. A Manolo le convencí yo que viniera aquí en un sanatorio que se había muerto. Un muchacho de nuestro pueblo, además a mí me muestro con 53 años con un cáncer de tabaco. Con un cáncer de hormón. Y le convencí, a Pepe, a Pepe, a Pepe le conozco hace 25 años. Él trabajaba para nacer el nieto y él me servía a mí. Y yo tenía una empresa de construcción. 25 años. Yo cuando empecé aquí, yo empecé aquí y llevo ya cuatro años medio sin fumar. Y le dije muchas veces, Pepe. Pero luego le estaba haciendo una chapuzo en su casa. Pepe, tienes que venir conmigo. Yo no voy a dejar el tabaco. La Chobo, vente conmigo. Yo le veía que venía conmigo y se asfixiaba. Coj**o.